Música Muy buenas tardes, estamos en un nuevo especial de Futuros Javerianos Weblog Este es un momento muy importante, un evento que ha organizado la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación especialmente con el énfasis de animación y creación de interactivos Este campo es muy interesante y lo que han desarrollado estos estudiantes y que hoy finalmente será reconocido es muestra de la creatividad, el ingenio de los jóvenes colombianos y que cada vez van superando los retos que se plantean día a día en nuestra sociedad Otros de los invitados a esta importante premiación son los rectores, directivos, profesores por supuesto que acompañaron a los estudiantes en esta travesía, en el desarrollo de este videojuego que hoy nos sorprende a la Universidad Javeriana y a la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación Tengo a mi lado dos personas de dos diferentes colegios, les voy a pedir que se presenten y quiero que me cuenten un poco de cómo se vivió el proceso al interior del colegio Este proyecto se vio inmerso incluso en los contenidos programáticos de las asignaturas de sistemas, de informática incluso en algunos colegios de historia y sociales Quiero que me amplíen un poquito de cómo fue su experiencia y cómo contribuye este intercolegiado a la formación de sus estudiantes Empecemos por acá Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Gutiérrez, coordinador académico del Colegio Mayor San Francisco de Asís Están muy complacidos por estar en este evento tan maravilloso en la universidad Sí, los muchachos dieron lo mejor de sí en todo este proyecto El colegio les prestó el apoyo en el día a día desde las diferentes, los profesores de ciencia natural, de ciencias sociales desde el área de historia, los fueron llevando de todo ese proceso a cabo de la historia de Cartagena que era lo que se iba a llevar El profesor de sistemas les fue trabajando sobre todo lo que era la parte de la programación y el apoyo sobre todo de sus compañeros, los estudiantes que tienen en sus diferentes salones fue un apoyo grandísimo para ellos en cuanto a la motivación y todo esto que fue fundamental para el proceso El desarrollo de los videojuegos del grupo, de los grupos de su colegio ¿Trabajaron propiamente en los laboratorios del colegio con el acompañamiento de los docentes? Fue en parte con el apoyo de los docentes en los laboratorios de informática pero también en sus casas, con el acompañamiento de sus padres el apoyo de ellos fue primordial también Bueno, pues muchas gracias señor Diego por acompañarnos Por acá tengo a... Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Cuellar soy docente del Colegio Instituto Técnico Comercial Industrial Providencia El Cerrito Valle La verdad es una experiencia bastante enriquecedora y gratificante Los jóvenes estuvieron bastante enfocados en lo que fue el diseño la planeación de todo lo que fue la historia y tomaron las herramientas y las aplicaron bastante bien La verdad que se concentraron mucho en estos momentos hay mucha expectativa en el colegio puesto que los jóvenes de grados inferiores estaban a la expectativa de qué pueda pasar con el videojuego porque igual ellos estuvieron allí los jóvenes trabajaban en los laboratorios del colegio y los pequeños del colegio preguntaban qué están haciendo cómo les podemos ayudar, chévere la aplicación y la verdad que en estos momentos este evento en la universidad ha sido bastante agradable y ha sido bastante enriquecedor y esperamos que se siga repitiendo y poder contar con otras representaciones de una institución en los próximos eventos Pues yo sé, señores profesores, que hay una sorpresa ya más adelante cuando finalice el evento les contaré a ustedes que me están viendo en el blog de Futuros Javarianos de qué trata esa sorpresa va encaminada a esa solicitud que usted nos está planteando más adelante, más entrevistas, más cubrimiento de este importante momento, de esta celebración del talento, de la innovación, de la creatividad de los estudiantes colombianos del suroccidente del país que proponen hoy un nuevo videojuego hablando de nuestra historia Continuamos en este cubrimiento especial de la premiación de Javatar 2011 La Toma del Castillo Aquí tengo otros tres participantes de tres diferentes colegios y quiero que me cuenten, bueno, además que se presenten inicialmente ¿Cuál fue la propuesta en cada uno de esos proyectos? Sí, había un concepto que era, digamos, la toma del castillo cuando diferentes batallas se desarrollaron en Cartagena pero quisiera conocer incluso el enfoque que ustedes le dan porque era libre, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cómo te llamas? y cuénteme un poquito, pues, del proceso Bueno, sí, yo soy Diego Trujillo y pues nos enfocamos mucho en tomar lo que es la historia pero también le metimos cosas de nosotros es decir, metimos cosas muy propias de nosotros metimos cosas que no tienen nada que ver con la de Cartagena pero que entraban fue muy bueno y todo, pues la experiencia es muy buena Incluso sé, y esto lo veremos en segundos cuando ingresemos a la premiación que algunos grupos se arriesgaron a proponer ideas futuristas trabajando pues la historia de Colombia en ese momento en Cartagena ¿Cuál es tu nombre? y cuénteme un poquito el concepto del proyecto de ustedes No, yo soy Carlos Garzón y pues nosotros nos basamos más como en un tipo de videojuego tipo shooter así disparando y le dimos unas ideas innovadoras a nuestro videojuego por ejemplo le agregamos muchos objetos interactuar con ellos, varios personajes y muchos soldados y cosas así en el videojuego que son propias nuestras que nosotros mismos lo creamos Ok, ¿y por acá? Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Gaviria y pues mi proyecto trataba sobre de ir al futuro, hacia el pasado para poder arreglar el presente sobre todo es que el presente está dañado y pues tienes que ir al pasado para arreglarlo y hacer la toma del castillo Este último comentario me hace caer en cuenta que pues diseñar un videojuego no es solamente trabajar en la herramienta y listo incluso ellos tienen que hacer bocetos tienen que empezar a diseñar ese libreto, ese guión pensando en cómo inicia y cómo se finaliza esta historia en ese videojuego los personajes, tantos puntos como los sonidos ambientales digamos de cada situación que se plantee en el juego es algo bien complejo y de verdad muchachos los felicitamos porque la universidad y se los dirán cuando ingresen al reconocimiento está, mejor dicho, se superaron todas las expectativas muchos estudiantes incluso estaban exigiendo información propia de la formación profesional de un ingeniero de sistemas eso refleja que hay un nivel altísimo la ingeniería colombiana de hecho es muy bien valorada a nivel mundial y esto es resultado de eso esto demuestra esa hipótesis muchachos, ¿ustedes de qué grado son? yo soy del grado noveno noveno yo también soy del noveno noveno yo de octavo octavo, o sea que están en la categoría B es decir, los de octavo y noveno y la categoría A la podían integrar estudiantes de grado 10 u 11 los grupos se podrían integrar máximo de 3 personas y bueno yo estoy ya que me conozco los proyectos muchachos nuevamente muchas gracias y pues nada vamos a ingresar vamos a conocer cuál es el resultado final y de antemano muchas gracias por haber participado y los esperamos aquí en la Universidad Javeriana para que sigan desarrollando ese videojuego y otros más ¿listo? nosotros seguimos con más entrevistas vamos a escuchar yo yo yo